Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de su nuevo canal de reviews de figuras de Transformers y en esta ocasión les traigo la segunda parte de la Odisea Galáctica, colección de la serie de Transformers War for Cybertron Trilogy de la serie de Netflix y este paquete es exclusivo de la tienda de Amazon otro exclusivo, por este año se han dado muchos exclusivos por lo que se ve bueno, en fin, así que vamos a ver estas figuras de hoy, la cual trae a Ratchet y trae a Lifeline así que vamos a comenzar con nuestro review en tu idioma y comencemos bueno, vamos a comenzar nuestro review de las figuras de Ratchet y Lifeline pero antes de eso quisiera agradecerles antes que nada por su sintonía y por apoyar este canal así que no se le olvide de darle like al final del video y también compartirlo y suscríbanse para que estén al pendiente de nuevos videos que voy a estar bajando de nuevas figuras que van saliendo así que vamos a comenzar nuestro review y como siempre vamos a comenzar con lo que se trata del paquete en lo que se encuentran las figuras que vienen como pueden ver es un paquete muy simple de lo que se trata de la parte de afuera nomás trae un tipo de insignia allí de Cybertron, letras de Cybertron y el nombre de lo que se llama esta pequeña colección que es de cinco, bueno no de cinco figuras pero de cinco diversas planetas que son visitados por Autobots los cuales son enviados por Optimus Prime a unas misiones especiales la colección esta se llama Odyssey Galactic Odyssey Collection o la Odisea Galáctica de colección también es muy simple la caja, no tiene mucho ahí está el nombre de lo que se llama este grupo el Paratron Medics así que vamos a abrir la caja ya la había abierto anteriormente y vamos a ver que es lo que se encuentra adentro nuestras figuras las cuales ahí se encuentran como pueden ver ahí está Ratchet y Lifeline Lifeline al igual que Ratchet bueno Lifeline es un repintado de Arcee y Ratchet como ya saben es también un repintado de Ironhide aunque las dos figuras siempre han sido parecidas desde el comienzo así que y aquí como podemos ver voy a enfocar bien la cámara en lo que se trata de los planetas como pueden ver ahí están los planetas que es donde van a diferentes misiones para encontrar Energon ya vimos lo que se trata de Biosfera que fue el primer la primera dúo que salió de los clones y ahora estamos con Paratron creo que el siguiente va a ser Botropolis si no me equivoco en el cual se encuentra Barricade y otra figura que hasta el momento no me acuerdo ya las ordené porque se tienen que hacer preordenar para poder recibir estas figuras a tiempo y también Micron creo que falta de Dominus no estoy seguro creo que es la única que falta que no ha salido todavía así que como pueden ver ahí está la caja muy bonito lo que se trata de adentro el mapa está bien chévere en esta prácticamente no tenemos que usar un decodificador ya que ahí están todos los nombres ok así que vamos a sacar nuestras figuras y vamos a comenzar con el review de nuestras figuras una por una bueno vamos a comenzar con el review de nuestras figuras acá tenemos a Lifeline y Ratchet en su forma de automóviles terrestres aunque Lifeline sería más Cybertron que terrestre ya que nunca he visto un automóvil que se mire de esa forma a menos que tengan en los planes sacar uno nuevo así de esta forma no estaría mal así que comencemos con nuestro review lo primero que vamos a ver es vamos a ver a Lifeline bueno aquí tenemos a Lifeline vamos a verla en su forma de automóvil el cual es un repintado prácticamente de la figura de Arce así que podemos ver acá con detalle tiene un color verde pastel esta parte de acá prácticamente pintado de gris a lo que es el interior del automóvil que es inconvertible ya que no tiene tapa arriba está chévere está muy bien el detalle tiene ese volante y todo esta parte de acá la cual es clara el que es el spoiler y aquí pueden ver cómo es que prácticamente se mira por la parte de atrás y aquí se encuentra lo que es la figura de Lifeline ya transformada dentro de sí compactada dentro eso es lo único de estas figuras de lo que se trata de Lifeline se trata de Arce y de Elite One que los hicieron de este tipo de modelo donde prácticamente todo el caparazón nomás cubre la figura en sí y todo lo que es la parte de robot nomás se compacta allá adentro como pueden ver aquí puse la alarma que también es donde se puede guardar se puede quitar entonces también lo pueden poner de esta forma aquí aquí de esta forma lo pueden poner que también es igual que un color claro o translúcido algo así se dice esa palabra como pueden ver muy bonito la insignia de Autobots muy chévere la verdad que me gusta mucho me gusta más parece que tiene más vida de lo que se refiere a Arce en lo que se refiere al color no sé si será el verde con el gris que da una mejor combinación también el blanco no estoy poniendo mal también el color blanco que le ayuda y también tiene aquí para que puedan poner sus efectos especiales por ejemplo voy a ocupar esta vez voy a ocuparlos de Skyfire o Jetfire lo vamos a poner acá así de esa forma para que vaya a super velocidad y rueda bien de por sí la figura está muy chévere rueda súper bien ahí como pueden ver muy bonita y ahora en comparación vamos a quitar esto de acá también si han dado caso le quieren añadir algo más aquí como un efecto de que explota le tiraron algo y explotó ahí también pueden hacer eso y en comparación con Arce la cual es prácticamente el mismo modelo como pueden ver lo único que cambia es los colores pero es prácticamente lo mismo excepto de que el cristal este o lo que es la parte del vidrio del frente y el spoiler es como un tipo como tipo crema por decirlo así a comparación de este que es prácticamente más claro el color pero después de eso es prácticamente la misma figura solo por los colores que cambian pueden ver ahí ok ahora por transformación es muy fácil prácticamente vamos a quitar primero lo que es el arma vamos a sacar lo que es las piernas primero de esta forma así sacan las piernas y de ahí podemos sacar los brazos si quieren así de su forma y después nomás separan lo que es el cuerpo y así de esa forma ya se separa lo que es todo el cuerpo pueden quitar esta parte lo que es prácticamente es donde ella supuestamente se para encima y puede correr como tipo patineta bueno ahora pueden doblar la cabeza de una cabeza así y van a compactar estas áreas acá acá de esta forma así y ahí como pueden ver dobla en la parte de arriba esta parte de aquí la pueden bajar lo que es la parte de la mochila la parte detrás de la mochila y lo pueden desplegar de esta forma y mover la cintura porque está al revés y ahora vamos a estirar lo que es la parte de los pies darle una mejor forma ahí qué tal y ahí está lo que es lifeline vamos a ponerle su pistolita ese 4 lifeline y esto de acá que prácticamente trae sus huequitos ahí para poderlos poner dentro de esto de acá y así de esa forma puede rodarse bueno quizás lo vamos a poner de una forma de que esté un poco mejor balanceada así quizás así y así funciona vamos a arreglar esto bien y como pueden ver rueda mal hizo falta las partes del frente del rodaje pero como pueden ver puede rodar ahí qué tal ahí qué les parece les gusta la figura a mí en lo personal me gusta no está mal sí es muy simple de transformación y digamos que este caparazón como que no le no sé le quita un poco como transformers lo de transformers no de que pero se toma parte y todo pero bueno está bien la figura de por sí está bien vamos a verla con detalle acá vamos a ver lo que es trato de enfocar la cámara en el color negro bueno el detalle de la cara prácticamente está muy bien como les dije antes tiene un poco más de vida que RC ya que les pintaron los labios esta vez y le dieron un tono gris a lo que es la cara también pintaron esta parte de aquí en lo que se refiere a la articulación está bien articulada pueden mover las piernas las rodillas para ponerla en diferentes posiciones los brazos se mueven muy bien a pesar de que las piezas son delgadas realmente están bien hechas no se siente si se siente que son como un poco delicadas o tienen que tratarlo con cuidado siempre de todas formas pero aún así para ser una figura delgada por sí se siente que tiene bastante bastante firmeza esa sería la palabra correcta parte de atrás esto de aquí como pueden ver ahí tiene su mochila ahora si le añaden la otra mochila más grande ya es opción de ustedes de esta forma así rápidamente se entra esto de aquí aquí lo pueden separar también si necesitan hacerlo de esta forma así y ya ahora para añadirlo acá lo que pueden hacer es doblan esto de acá primero esta parte de acá y doblan esto de aquí y de esa forma se saca esto aquí y esto de aquí trae sus conexiones para esta parte de atrás no es la figura más delicada por decirlo así porque ya que le da un peso a esto ya de ahí lo pueden hacer atrás hasta atrás le da un peso y es como grande pero en el caso de Lifeline yo creo que se puede hacer la excusa que ahí lleva su equipo médico vamos a ponerla bien como pueden ver es muy firme a pesar de que es una figura muy delgada que les parece que era para comparar con RC de nuevamente en su forma de robot ahí pueden verla es prácticamente lo mismo son dos gemelas idénticas solo que cambia el color como pueden ver acá a lo que me refería de los colores de la cara Lifeline realmente se mira como más se mira más viva a comparación de RC debido al color que le hicieron en lo que se refiere a la cabeza ok ahí está la figura de Lifeline déjenme saber qué piensan acerca de ella ahorita vamos con el personaje principal de este review Ratchet ahora llegamos al momento esperado de este review el cual es la figura principal de este dúo el cual es Ratchet y acá lo tenemos en su forma de automóvil el cual es una ambulancia terrestre ahí como pueden ver está transformado corre muy bien es completamente como un automóvil regular o un juguete de automóvil regular vamos a quitarle su pistola para poder ver bien la figura o lo que es la insignia de Transformers ahí pueden ver el color blanco el cual en esta ocasión si lo pintaron de blanco se mira muy bonito el color es un blanco muy resaltado en comparación de lo que era el de Siege el cual era un color crema que parece que creo que solo era el plástico no creo que estaba pintado pero como pueden ver acá las franjas rojas muy típicas de lo que es la ambulancia su sirena la cual también se puede remover si quieren removerla en lo personal no lo necesitan remover la pueden tener ahí salió volando no vueles es un poco parecida a la que tenía Pro excepto porque se agarran de acá en vez de agarrarse de en medio ok lo vamos a poner ahí de regreso y las llantas son iguales a las de Siege prácticamente siempre el mismo problema de los pies que están afuera y que están huecos de la parte de atrás pero eso pueden buscar unas figuras de 3D que están vendiendo los cuales son como para complementar esto y nomás se cierra ahí y ya con eso se soluciona el mismo problema a pesar de ser esta figura idéntica o prácticamente es repintado de la figura de Ironhide esta les luce más o no se le queda como diría como les podría decir me gusta más incluso las ventanas acá no se le nota tanta la diferencia a comparación de Ironhide creo que por el color el tono del color de Ironhide que se miraba por todos lados el rojo a comparación de este que es un blanco que se le ha dado bien el tono por todos lados aunque si se miran un poco los detallitos donde un blanco es un más claro que el otro pero de todas formas el hecho de ser blanco creo que se mira muy parejo en todo lo que es el sentido del automóvil ahí pueden ver la parte de abajo lo cual está bien cubierta está muy bien los vidrios colorcito verde verde claro muy bonito ahí pueden ver la cabeza dentro de de Ratchet al frente de la camioneta está bien creo que lo hubieran pintado de gris esta parte lo que es las luces en vez de blanco les hubiera quedado mejor todavía pero bueno son pequeños detallitos que al final pues realmente no es la gran cosa pero que uno se da cuenta de todas formas al estar revisando estas figuras en más detalle ahí pueden verla muy bonita como les dije antes y para comparación les traigo acá lo que es prácticamente Ratchet en su forma de Siege en su forma Cybertron o automóvil de Cybertron vamos a ponerle su pistolita ahí como pueden ver el color totalmente diferente el tono lo que es las llantas prácticamente son casi lo mismo el estilo un poquito diferente el color obviamente es diferente un gris comparación de un color crema es lo único que le ha cambiado el frente obviamente totalmente diferente a lo que es el frente pero lo que se refiere al cuerpo en sí es prácticamente lo mismo lo que es la parte de atrás es prácticamente lo mismo esta parte de acá la única diferencia que trae lo que es el techo que cubre esto de aquí pero una vez quitando el techo es prácticamente igual que esta figura otra cosa también que desafortunadamente si me gusta la figura en sí pero lo único que desafortunadamente no vino con un equipo más a comparación de está saliendo este panel a comparación de Ratchet de Siege el cual tiene todo este tipo de herramienta que es como para Ratchet para poder reparar a los Autobots en este caso solo trae una pistola lo cual está bien no es la gran cosa ok también le podemos poner efectos ya le pueden poner lo que es prácticamente la parte de atrás como propulsores vamos a ocupar no esto no queda bien vamos a ocupar otra vez los de Skyfire este se mira mejor y ahí va salió volando Ratchet ok esto de acá también le pueden poner un poquito de fuego que vaya disparando está muy bien está muy chévere me gustan estas cosas como pueden ver anteriormente les comenté algo de me gusta de estas cositas que lo pueden hacer un poco más de vida a la figura en sí ahora vamos a comenzar con la transformación de la figura vamos a quitar primero lo que es la pistola lo vamos a poner al lado vamos a quitar toda esta pieza de acá ok entonces lo que hacemos acá es vamos a abrir esto de aquí primero lo que es las ventanas esta vez no me corte las uñas para poder hacer eso bien vamos a bajar el vidrio del frente a sacarlo acá y como pueden ver ya se va a despegar esta figura aquí ok una vez ya despegado esto lo podemos doblar si quieren o lo pueden dejar así supuestamente es una camilla pero realmente no le veo ninguna forma de camilla esto ya que tiene eso de ahí pero bueno ustedes pueden imaginar imaginárselo de esa forma como una camilla ya que es un médico tendría que tener una camilla pero de todas formas igual que ratchet es prácticamente un escudo vamos a poner esto aquí al lado ok una vez que ya transformamos ya le quitamos esa pieza perdón ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a sacar lo que es los brazos vamos a mover estos paneles de acá mi panel de por sí y mi figura se desprende bien fácil como pueden ver ahí eso fue lo que pasó esta área de aquí al parecer no tiene mucho no tiene mucho ahí para poderlo poderlo agarrar bien entonces se despega van a disculpar si mis uñas se miran un poco sucias pero he estado trabajando en mi jardín y realmente están un poquito sucias de eso así que disculpen no crean que no es que me lave las manos especialmente en este tiempo así que discúlpenme por eso en que estamos ya en esto de acá trabajando los paneles esto ahora lo que vamos a hacer es vamos a separar esta parte de aquí también los brazos ahora vamos a separar esta parte de acá aquí ahora vamos a mover esto de acá se saca de esa forma se levanta acá atrás ahora vamos a separar lo que es las piernas ya separando las piernas prácticamente las podemos volver a cerrar los paneles otra pieza que se me está cayendo por todos lados les digo ahora ya no parecen transformers sino que parecen parts formers que se vuelven se quitan aparte y se arman de regreso pero esto fácilmente se arregla así y ya estuvo ok ahora vamos a separar lo que es los brazos vamos a ponerlos acá vamos a sacar la cabeza de ratchet vamos a unir su parte del pecho vamos a alinear bien los brazos así de esa forma y para finalizar vamos a poner esta parte de aquí atrás y ahí nos encontramos con ratchet bueno ahora vamos a ver la figura en detalle en sí como pueden ver lo que es prácticamente vamos a secar la cámara está muy bonito lo que es el color plateado de la cara ojos azules su casco muy bien detallado me gusta está bien chévere parte de atrás lo que se refiere al vidrio del frente muy bonito prácticamente es el mismo modelo como siege como la figura de siege tiene movimiento de cadera también un poco con cuidadito no más se puede dar toda la vuelta como pueden ver los brazos también tiene buena articulación en los brazos aunque es los pies se pueden mover bien de esa forma se puede poner de muchas formas no lo agarré bien ahí ahí puede poner así muchos los ponen a bailar así también está bien como un tipo de corriendo rápido está muy bien la figura me gusta sobre todo porque es parecida a la figura prácticamente es el modelo es parecida a lo que se trataba de las caricaturas de los 80 o la primera generación la generación original de estas figuras lo cual es lo que a mí me llama la atención ya que yo crecí viendo esas caricaturas y de esa forma es que conocí Transformers así que algunos de ustedes pues quizás ya vinieron un poco más tarde y llegaron a conocer Transformers por medio de las películas o quizás de otras series pero en lo personal esto es prácticamente lo original de donde salió todo eso de Beast Wars y todo el resto vienen de estas figuras así que vamos a compararla ahora con la figura de Siege como pueden ver ahí en su forma de Siege y de Airrise las dos prácticamente son casi idénticas en lo que se refiere no idénticas pero en lo que se refiere a lo que es en sí el cuerpo y la transformación es prácticamente el mismo proceso obviamente los detalles son diferentes también Siege tiende a ser un poco más alto en lo que se refiere a Airrise también como pueden ver lo que es el casco cambia un poco la figura esta de acá a comparación de esta de acá un poco más limpia no tiene ningún detalle nomás es el color gris la cara plateada creo que le hace ver mejor a comparación de solo la cara blanca en lo que se refiere a la parte de Sitch el color también del frente le cambiaron pensé que iban a ser el mismo pero no al parecer le cambiaron siendo un color verde claro a comparación del azul claro los brazos también lo único que me hubiera gustado que hubieran puesto es la insignia de la cruz roja acá así como se veía en las caricaturas originales y también en la insignia de Autobots acá de este lado pero al parecer quizás no lo quisieron poner o quizás no le quisieron pegar a la cruz roja para poder tener los derechos para poner la insignia y creo que eso hubiera sido mucho mejor como pueden ver acá muy chévere de por sí me gusta mucho déjenme saber qué piensan acerca cuál les gusta más si les gusta más la figura de Sitch o si les gusta más la de Earthrise ok ahora vamos a poner esta figura de lado acá y vamos a añadirle su escudo el cual es el mismo igual que Ironhide si quieren ver el review que hice acerca de Ironhide y Pro lo pueden ver se encuentra prácticamente en en el siguiente video que voy a poner como recomendación después de este al final en donde se dan los créditos vamos a ponerle su arma acá también le pueden robar las armas de Sitch quien dice que no es su figura ustedes pagaron por ella así que pueden hacer lo que ustedes quieran con ella ok aquí le podemos poner para darle un poco más de forma un poco más de vida a la figura y que parezca que realmente es un médico y no solo un simple soldado vamos a poner esto acá también entra muy bien ahí como pueden ver tiene mucho más estilo de esa forma ¿qué les parece? se vea chévere me encanta la verdad que me encantan estas figuras está súper chévere Ratchet realmente me gusta mejor que Ironhide Ironhide también me gusta mucho pero ahora que miro a Ratchet Ratchet le dijo quítate de acá muchacho está mucho mejor a pesar de que es el mismo modelo y todo pero creo que el color le ayuda bastante y lo que es prácticamente el diseño en sí de lo que es bueno todo en general está muy chévere bueno amigos y amigas y así concluimos nuestro review de esta ocasión así que no se les olvide darle like al video por favor y también déjenme saber en sus comentarios que piensan acerca de estas dos figuras de Ratchet y Lifeline del grupo Paradron Medex así que muchas gracias por su sintonía nuevamente y nos estaremos viendo en el próximo video en el próximo review que vamos a hacer puede ser que esta vez traiga una de las estudios series no estoy seguro hasta el momento todo depende de cómo van saliendo estas figuras pero si están interesados en alguna figura que quisieran que le hiciera un review déjenme saber en los comentarios déjenme saber también dónde pueden conseguir estas figuras ya que sé que en algunos lados es muy difícil de conseguirlas y diferentes tiendas son usadas para poderlas conseguir en sí estas figuras de por sí les voy a decir son exclusivos de Amazon lo cual es algo muy difícil de conseguir una vez que ya se acaban así que si pueden llegar a conseguir consígalas porque una vez que se acaban ya se acabaron y es muy difícil ya que no son vendidas en las tiendas regulares como Walmart o Target u otra tienda donde ustedes se encuentren es muy difícil conseguirlas así que esa es mi última recomendación cuando salgan estas figuras así que son exclusivos traten de conseguirlas o hacerlas de preordenar así de esa forma pueden tenerlas en su colección así que muchas gracias por su sintonía nuevamente y nos estaremos viendo en la próxima chao chao Chau 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 Gracias por ver el video